Bueno Julio, la última incorporación de Banfield por ahora, ¿cómo te estás sintiendo tus primeras horas aquí en el club? No, bien, bien, contento por el recibimiento, siempre es importante que lo hagan de la forma que lo han hecho, agradecido desde ya y bueno, no queda más que brindarme al máximo. Contame cómo fue el recibimiento, ¿quién fue el primero que enganchó ahí para darte la bienvenida? No, el gallego estaba, el gallego Méndez cuando he llegado, era el primero siempre, ahora me pasan el dato que es el primero en llegar, no sé si por los años, nada, pero la verdad que bien, bien, y bueno, eso hace que se haga más llevadera la cosa. Te vimos trabajar también junto con Seba Fernández, ¿jugaste con él? ¿Lo tuviste como compañero en Uruguay? Sí, sí, hemos estado un año y bueno, a uno de los tantos, obviamente que en el ambiente nos vamos conociendo, así que a medida que pasen los días vamos a ir agarrando más confianza con el resto. ¿Hablaste con él un poquito acerca de los momentos que vivió él aquí también, cómo le ha tocado entrar? Sí, un poco, igual somos vecinos también, así que vamos a estar cercanos, seguramente vamos a ir y volver en el mismo auto, así que ahí vamos a tener tiempo de seguir conversando más. Tiempo para charlas, ¿no? En la parte futbolística, ¿cómo estás? Bien, 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 vamos a ver cómo nos vamos sintiendo estos días y bueno, esperemos que todo salga bien. Te he escuchado por ahí que ya estabas para jugar, si lo dispones falsión. Sí, obviamente, de mi parte, después está en julio tomar la decisión. Lindo partido, ¿no? El primero contra el River. Ni hablar, ni hablar especial, así que bueno, vamos a tratar de llegar de la mejor manera. Gracias.